Gracias querido, gracias, que lindo estaban los dos ahí tipo tortolitos ahí juntos, me encanta, me encanta. Vamos entonces finalmente con esta primera instancia de pollo, un pollo delicioso clásico que vos tenés que aprender a hacer porque si querés lo haces en cualquiera de estos eventos que se están viniendo. Un pollo champiñón, clásico clásico, pollo trozado que como te dijimos recién hace unos instantes lo troza el carnicero o lo trozas vos, no lo destroces, trozalo, pasa el cuchillo o la cuchilla a través de las articulaciones para ir separándolas, nada más que eso. Una vez que lo tenés trozadito, una buena cantidad de sal y una pasada ligera por harina, para que quede bien así como digamos entalcado. Y ahora, por la magia de una cacerola, sí, la utilización de un horno, nos vamos con una muy buena aceite de oliva para empezar a cocinar. Cocineros Argentinos, utiliza Altavía, la línea gourmet con respaldo de Dos Anclas. Usa Altavía todos los días. Muchísimas gracias doña Altavía, realmente una delicia. Y entonces en esa cacerola vamos a empezar a dorar esas piezas de pollo. Usted la va poniendo ahí en el aceite de oliva caliente y se van a empezar a dorar. La idea es generar un buen doradito inicial para que se comprima la carne, para que se concentre el sabor del pollito dentro del mismo y para que tome un buen dorado por efecto de la harina. Como siempre hemos dicho, después una vez que incorporemos aquí un líquido extra que puede venir de la mano de alguna verdura o de algún vino blanco o de algún caldo o de todos esos, esa harina superficial se va a disolver y le va a dar densidad, le va a generar una salsita densa a este pollito al champiñón. Así que en primera instancia empezamos dorando, me voy llevando esto para acá y me estoy acordando de las cientos de miles de preguntas que hacen en el Facebook y quería aprovechar la oportunidad para empezar a devolverle a esa gente que pregunta, por ejemplo, Juan Braceli, ¿cómo hacemos para frisar un pan dulce? Mire, no solo pan dulce, sino los muffins que hace Juanito, todo tipo de masas dulces. Lo ideal para que duren más tiempo y queden esponjosos, vos los terminás de hornear, empieza a bajar la temperatura y más o menos cuando está tibio lo envolvés en una bolsa que genere un poquitito de vapor. Termina de enfriar, lo sacás de la bolsa, lo cubrís bien con film u otra bolsa, como vos quieras, y así lo frisás. De esa manera contiene muchísimo más la terneza, la ternura o la terneza, sí, está bien dicho, de la miga, etcétera, etcétera. La humedad, está bien, la humedad. Otra cosa importante es que cuando lo sacás puede pasar, ¿no? Ves que está medio secardi, golpecito de horno, apenas, mínimo, como para entibiar el pan y te queda perfecto y así lo servís. ¿Está bien? Me parece bárbaro, querido. Así como esa, le voy a ir tirando unas cuantas a lo largo de los días. Es como un examen esto. Pero no, no, más que un examen, ¿sabés qué? Es un servicio. Podemos, exactamente, podemos, y deberíamos contestar todos. Sí. Porque en el Facebook se generan muchas de esas preguntas. Es cierto, es cierto. Y a veces uno no tiene tiempo de contestarla por escrito. Exacto. Y entonces, viejo, ¿qué mejor medio de comunicación que la televisión? Te lo digo directamente a vos, ahí. A mí me preguntaron qué música me gusta, a mí me gusta el folclore, la música clásica, eso es muy amplio, ¿eh? Me parece bien. La guitarra le gusta, che. Vamos a tratar de... Tu teléfono te preguntaron también. Esas preguntas que, miren, esas no, no, no ocupemos el espacio para contestar esas cuestiones personales, Juanito. ¿Hay preguntas sentimentales también en el Facebook? Sí, hay unas cuestiones, hay muchos que preguntan y, bueno, pero bueno, eso no, gastronómicas. Gastronómicas. Cocineros argentinos. Vamos a, entonces, a dorar ese pollo como está siendo en este momento. Dore, dore, dore. De lado y lado, apenas salado con un poquito de harina para que se dore, que se toeste un poquito. Una vez que está doradito, por supuesto que este pollo está súper crudo en su interior, apenas dorado por afuera, lo retirás de la cacerola y sin necesidad de lavarla ni nada por el estilo, ahí mismo, en esa misma cacerola, quizás con el agregado, sí, de un poquito más de aceite de oliva, un chorrito, nada más, vamos a empezar con la parte de verdulería. Y esto es muy simple, muy clásico y muy escueto, muy poquito y nada. Ahora, tenés cebollas fileteadas, las vas a poner ahí a modo de gran colchón, todas, toditas, todas. De la mano de las cebollas, unas zanahorias apenas peladas y cortadas al bies o en rueditas. Esto necesita, sí, un poquito de sal y necesita ser salteado unos instantes y nada más que eso. Entonces, le generás ese colchón y de paso, la cebolla está arrastrando del fondo de la cacerola cualquier tipo de imprimación de grasita de pollo y harina pegada. Entonces, levantás el fondo ahí, raspás y raspás. Levante el fondo. En una palabra es como que estás limpiando la cacerola con el friega friega de la cebollita. Cala, qué rico, che. Dígame. ¿Yampán o sidra para las fiestas? En ese orden, en ese orden. Se la dejaste picando, Juanito, se la dejaste picando. Sabe usted que después de tantos años uno no le hace asco a absolutamente nada. Claro. Lo único, sí, cuando se acaba todo y empiezo a tomar agua de los jarrones, ahí ya estoy pasado. Ahí correte, ahí correte. Agua de los floreros no, eh. Ahí nace otro calabrese. No, viejito. No, no, pero todo regulando, tranquilito, despacito. Bueno, yo para ver las bebidas que llevo para su casa, digamos. Ah, bueno, bueno. Vos tenés que llevar el Vitteltoné, ya te dijimos. Pero escúcheme, si usted está invitado no tiene por qué traer absolutamente mi casa suya. Ah, pero qué lindo lo invitó. Pero por supuesto que sí. Pero Calabrese dijo que quería el Vitteltoné de Juanito. Bueno, eso sí. Vamos con el Vitteltoné, vamos con el Vitteltoné. Un mimito, tráigase el Vitteltoné. Dos cajones de sidra y cuatro de champán. Ahí está. No se da mucho. Va a llegar para la Navidad del 2024, Juanito. Bueno, ahí entonces el pollo previamente dorado fue a parar a ese colchón de cebolla y de zanahoria. ¿Qué le vamos a poner ahora? Un poquito de ajo, si a usted le gusta y le complace. Mucho, mucho no, porque tenga en cuenta que esto se llama pollo al champiñón. Entonces, el ajo en su medida acotada estaría bien. Pero si usted le pone de más, el ajo es muy fuerte y en lugar de ser un pollo al champiñón va a ser un pollo al ajillo. Así que tenga mano payador o haga lo que quiera. Evite los champiñones y póngale una tonelada de ajo. Me gustó esa opción, Calabrese. Como a usted guste. A mí me gusta. En vez de tres, te ofrece cuatro. Muy bien. Ahí está. No los lavó a los champiñones, ¿no? ¿Cómo, querido? No los lavó a los champiñones. Apenas una enjuagadita ligera y una pasadita de trapo. Ahí está. Tratá de elegir y en los mercados hay de todo tipo estos tipos de champiñones que son de un término medio. Hay más grandes, más cacerolas, hay más pequeñitos. Pero ahí está. Ahí lo tenés. El típico champiñón es un hongo conocido como fácil, comúnmente champiñón. Que en francés quiere decir hongo, ¿eh? No sé si lo entendemos. Es un hongo, en definitiva. Bueno, ¿qué le vamos a poner acá ahora? Unas papitas crudas. Unas papitas noiset. Que es una delicadeza, una mariconeada. ¡Hálala! Con estas papitas redonditas. Son nuestras. Es una papita que le sacaste con un... ¿Cómo se llama? Con el... ¿Cómo se llama? El noisetero. El noisetero. El noisetero. El noisetero, no, no puede ser. No, el macetero. Capaz que te lo regalaron. Noisetero. Ahí va a tener. Macetero. Papita noisetero. Regalo de casamiento. Un sacavocado, me dijeron por ahí. Sí, así es. Un sacavocado. Hojita de laurel. Le viene bien. Una y dos porque son chiquititas. Me encanta. Le vamos a poner una buena cantidad de vinito blanco. Sí. Ese vinito blanco ya va a empezar a disolver la harina. ¡Qué olorcito calabrese que viene! Ya va a empezar a jugarse ese vinito blanco. Va a ser parte de esto que es realmente delicioso y es una sola, una de las tantas opciones de pollo que te presentamos en el día de hoy. Un poco de mostaza también. Media cucharada. Que se disuelva en el vinasi blanco. Y aparte necesitamos más jugo, más líquido de la mano de un caldo. ¡Métale, métale! Entonces le voy a poner caldo. Se me está haciendo agua la boca. A ver si lo entendemos. Un caldo de gallina, obviamente. Que cubra todo. Al final, calculá ahora unos 25, 30 minutos de hervor suave con la cacerola semi tapada. Al cabo de esos 25, 30 minutos, como golpe final y firma en esta obra maestra, vamos a ir con los champiñones que si los ponemos ahora se van a destruir. Así que dentro de 25, 30 minutos vos vas a ver que una mano va a meter todos estos champiñones enteritos, apenas enjuagados, pasaditos un trapo, sin lavarlos demasiado o si son muy grandes, cortaditos en mitades o en cuartos, van a ir a parar a nuestro pollo al champiñón. Ahora nos vamos con el señor Juan Braceli, que va a seguir con esas bebidas, esos licuados que son riquísimos, ¿verdad? Adelante, Juan. Muchas gracias. Vengan por acá, pasen por la barra de cocineros argentinos. Son los licuados. Ahora vamos a hacer un juguito bien divertido, ideal para vos, ideal para tus niños. Si le agregás un poquitito de alcohol, que podrías hacerlo, lo transformás en un trago súper refrescante, pero vamos a hacerlo sin alcohol, para niños. ¿Qué tiene? Tiene durazno, frutilla, jugo de naranja, un poquitín de miel, mandarina y zanahoria. ¿Oíste bien, eh? Zanahoria. Vamos a arrancar rápidamente. La zanahoria es básicamente para incorporar una verdura que le va a dar un sabor dulzón, pero que no va a contrastar los demás sabores. No va a imponerse. Y que está bueno porque muchas veces, a mí particularmente me pasa, que Luara no me come zanahoria todavía. Entonces, le metes en un juguito y funciona bárbaro. Vamos a poner primero el jugo de naranja. Naranja recién exprimida, eh. ¿Sabés por qué me gusta particularmente, Juan? Porque yo no tengo juguera en mi casa, la de los vegetales, y no sabía que podía hacer con la zanahoria rallada, un licuado y un jugo de zanahoria. Está bueno eso. Perfectamente, Simé. Es bueno lo que estás aportando porque la verdad que no lo había pensado así, pero sí, funciona. Porque uno no sabe cómo hacer el jugo de zanahoria, señor. Yo tampoco tengo juguera en mi casa, es cierto. Le vamos a poner unas frutillitas cortaditas. Las corto un poco solamente para darle más facilidad a la máquina, ¿no? Bien. Y como te mostré recién con la bananita, que la bananita la puse congelada, en este caso, ¿qué vamos a poner congelados? Vamos a poner gajitos de mandarina, que tranquilamente podrían ser gajitos de naranja. ¿Por qué lo congelo? La misma lógica, para no agregarle hielo. Necesitamos hidratarnos, necesitamos que salgan súper refrescantes, pero no quiero agregarle hierro, hielo, justamente para que no pierda sabor todo esto. Entonces le pongo directamente, no le voy a poner todo esto, sino simplemente un poco menos. ¿Ves que está duro? Están congeladitas. Son gajos de mandarina, tranquilamente podrían ser de pomelo, tranquilamente podrían ser de naranja. Vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, no mucho más. Más o menos una mandarina. Ahí, un poquito más. Me tenté, le voy a poner un poquito más. Le vamos a poner un poco de zanahoria ralladita. No mucho, unas tres, cuatro cucharadas, una zanahoria básicamente. Juanito diría que es una bomba de vitaminas. Es una bomba de vitaminas, refrescante. Y vos ya sabés, Simia, que en estos tiempos es muy importante hidratarse e hidratar a los chicos. Y a Juanito también hay que hidratarlo. Juanito, es un niño. Todo el tiempo. No, muy importante. Vienen calores, atenti, atenti, atenti. Le estoy poniendo acá durazno, con la cáscara inclusive. Ah, miren cómo es más nutrientes. Más nutrientes, más vitaminas. Vamos a tapar y vamos a licuar. Eso es todo. ¿Cómo va? Bien. No se pierda nada. No se pierda nada. ¿Me sabe que me faltó, cara? Propuestas geniales. Yo quiero que me convive un vasito de este. Sí, por favor, a la vecinita del fondo. A la vecinita le vamos a convidar. Es súper refrescante este. Si querés darle más frescor todavía, poné una sopita de menta. Bien. Le va a dar un toque fenomenal. Uy, jengibre. Muy bien. Eso que acabas de decir Simen, jengibre. Le querés dar un toque más o menos exótico, dale un toque de jengibre. Y de fresco, Juan, ¿eh? Porque esto ya de por sí es ideal para esta temporadita que se viene de calorón. Exactamente. Pero si le metés esos ingredientes que acabas de decir, pero mucho más fresco va a quedar. Me había olvidado de ponerle la miel. Algo importante, una buena cucharada de miel. Algo muy importante, si tus niños tienen menos de dos años, no le pongas miel. Ponele azúcar. Porque no pueden consumir miel hasta después de los dos años. ¿En serio? En serio, en serio, en serio. Mira que no lo sabía, ¿eh? Sí, sí, sí. La miel es genial para todo. Pero arriba de los dos años. Pero arriba de los dos años. Porque abajo puede generar... Hay una enzima que contiene que puede llegar a generar algo en el estomaquito de los niños. En el estomaquito. Me parece muy bien. No lo había escuchado nunca. Y no, el... Yo por las dudas... Papá primerizo, ¿qué querés? Tengo toda notadita. Todos los... Sí, los no, ¿verdad? Y los cuándo y los como. Claro. Esto está listo. Está súper fresco, Cala, justamente por estos gajitos congelados. Y al vaso mismo le voy a poner otros gajitos congelados que se van a ir descongelando sobre la marcha. Me van a tener bien fría la preparación. A modo de hielo saborizado. Exactamente. Ahí. Y así como estamos, adentro. Mirá qué frescor. Acá no hay mucha ciencia. Es puro sabor. Y algo muy importante, la fruta toda cortada en el momento. No perdamos nada, nada, nada de vitamina. Lo mismo que la naranja exprimida. En el momento. En el momento. En el momento. Lo haces. Y en el momento lo probamos. Porque esto es una delicia. Y usted va a seguir después con más de esta posibilidad. Seguimos con más. Tenemos uno con helado de chocolate. Como dice Cala, que te la voy a oír. Qué rico, qué fresco, qué delicioso. Vamos, Juanito, adelante vos. Gracias, Cala. Gracias, Juan. Y ahora se viene comida para fiestas. Sí, una buena opción. Estos muffins salados que te pueden servir como entradas. Son realmente muy ricos. Y con un montón de sorpresas. Un montón de rellenos. La verdad, seguí a notar estos pasos. Porque son muy fáciles de hacer. Y prácticos. Y prácticos. Comida para fiestas. Hoy, Juanito. Muffins. Tenemos en este bol. Es muy, muy, muy fácil. Tenemos en este bol. Partimos con cuatro huevos. ¿Sí? Cuatro huevos. Primero vamos a empezar por los líquidos. Empezamos con cuatro huevos. Vamos a agregarle 250 centímetros cúbicos de leche. Una taza. Una taza para hacértela más fácil. Una taza de leche. Ahí está. Vamos a mezclar un poquito. Ahí con un batidor. Apenas mezclamos los cuatro huevos. Con una taza de leche. Primero los líquidos. Y después vamos a ir a los secos. Son unos muffins muy, muy esponjosos y sabrosos. Que los haces en un periquete y te salvan. Cuando te viene la gente, cuando está a la fiesta, te viene la gente, viste, a comer. Les van sirviendo estos muffins salados que son buenísimos. Y aparte te digo, te doy otro gatito más. Sirven para regalar. En vez de regalar bufandas. Bufandas para verano. No, 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 fue un chiste, fue un chiste. En vez de dar otro tipo de regalos, regalá más pins. Porque son súper prácticos para regalar. Entonces, cuatro huevos, 250 centímetros cúbicos de leche. Y ahora vamos a agregarle un pan de manteca. Así que lo derretí muy, muy despacio en una cacerola. Si no tenés, si lo podés derretir en cacerola. Y si no lo podés derretir también en el microondas. Muy, muy, muy lento. Entonces, un pan, 200 gramos de manteca. Bien derretida. Ahí está. Mezclamos bien la manteca derretida. Vamos a dejar esto por acá. Seguimos mezclando un poco. Ahí está. Los cuatro huevos, los 250 centímetros cúbicos de leche. Y los 200 gramos de manteca derretida. Derretila bien, bien lenta en la cacerola. Porque se te puede quemar. Y si no tenés, y si no querés hacer esta opción. Lo podés también derretir en el microondas. Entonces, mezclamos bien todo. Perfecto. Viste que es en un peliquete. Ahí está. Fiesta, fiesta, que se viene la fiesta. Fiesta, fiesta. A bailar, a sacar, a bailar a la nona. Y bailemos todo. Ahí está. Alegría. Entonces, tenemos los líquidos por el lado. Vamos a dejar en un costadito los líquidos. Vamos con los secos. Hasta ahora, súper, súper fácil. Es una preparación riquísima y práctica. Tenemos 400 gramos de harina. Harina común, sí. Equivalente a dos tazas de té. Dos tazas de harina. 400 gramos de harina. ¿Qué le vamos a agregar a la harina? Una cucharada al ras de polvo de hornear. Rafael Acarra. Ahí está. Una buena cucharada de polvo de hornear. Vamos a agregarle sal. Sí, una cucharadita de sal. Ahí está. Perfecto. Vamos a mezclar. Ahí los secos. Y ya prácticamente lo tenemos. Y ahora un paso muy importante. Vamos a traer este bol acá, con los líquidos. A diferencia con los budines que hay que ir despacito, con movimientos envolventes. Para estos mafis vamos a colocarle toda la harina de una. De una. Ahí está. Toda la harina ahí. Perfecto. Agarramos el colador y mezclamos. No hace falta movimientos envolventes. Te tiene que quedar una preparación bastante, bastante grumosa. No te asustes, pero es la consistencia que tiene que quedar, la verdadera consistencia que le tiene que quedar a los muffins. Apenas unís, no le tiene que quedar resto de harina en el bowl. Ya tenés los muffins listos. ¿Viste qué fácil? Facilísimo. Súper práctico para la fiesta, ¿sí? Como entrada vienen muy bien. Luego vamos a hacer los dulces que son de chocolate, que son espectaculares. Son realmente muy ricos. Mirá, ya está prácticamente. ¿Ves que te queda una preparación grumosa? Esta es la consistencia de los mafis. No tenés que revolver, como ven, tus envolventes. Es muy, muy, muy fácil. Entonces, ahí tenés bien la preparación. Vamos a dejar esto por un lado. Yo acá tengo una... Gracias, Saldi. Yo acá tengo una mafinera, como ves. ¿Sí? Vos lo podés hacer en pilotines, esos que se compran fácilmente. Y lo que fui haciendo, fui rellenando esta mafinera hasta tres cuartos. Vamos a rellenar los que nos faltan. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Rellenamos ahí. Ahí estamos. Y lo que hacemos ahora, muy, muy fácil. Muy, muy fácil. ¿Qué tengo acá? Acá tengo un popurrí de ingredientes. Tengo panceta, panceta ahumada apenas salteada, muzarela, jamón cocida, aceitunas negras y queso rallado. Y lo que hacemos es rellenar nuestros muffins. Ahí está. Con una buena cantidad de panceta. Ahí está. Está perfecto. Ahora pueden admitir cualquier ingrediente, tomatitos secos también. Vamos con algunos con jamoncito. Ahí está. Perfecto. Es una muy buena opción. Vamos con muzarela también. Al jamón cocido, a los rellenos, te vamos a poner muzarela. Ahí está. Perfecto. Aceitunas negras que tengo acá. Ahí está. Muy bien. Una buena cantidad de aceitunas negras. Y lo que hacemos es muy fácil. Con el relleno. Ahí está. Rellenamos. Ahí está. Está perfecto. Y esto va a ir a un horno, ¿sí? A un horno a unos 180 grados por espacio de 20 minutos. Esto se va a inflar, ¿sí? Y te van a quedar unos muffins rellenos ideales para fiestas espectaculares. Ahí está. Vamos rellenando ahí todos los muffins. Y yo voy rellenando todos los muffins. Voy a ir rellenando todos los muffins. Esto va a ir a un horno, como dijimos, por 20 minutos a unos 180 grados. Y vamos con el gran maestro Calabrese. Sí, señor. Seguimos en Cocineros Argentinos y en vivo y en directo. Guarda, te digo, son 12.08. 30 grados una décima. Calorcito y calorcito. ¿Vos querés comer las mejores frutas y verduras sin pagarle más? Bueno. Entonces, anda a Molina. Frutas y verduras. Hoy vas a encontrar muy buenos precios. El tomate a 0.99 el kilo. Los pepinos, 0.93 el kilo. Y la lechuga criolla, así, fresquita, 1.95 el kilo. Y muchas ofertas más. Increíbles. Molina. Frutas y verduras. Productos frescos y de calidad sin pagar de más. Muchas gracias, don Molina. Ahora nos vamos a un pequeño corte. Pero quédate ahí, atrapada en esta locura de Cocineros Argentinos. Porque después, cuando volvemos, tenemos las mil y una maneras de los pollos. Acordate, el del pollito al champiñón, el del arrollado con panceta, el otro con espinaca, el señor Juan Braseli con sus licuados, la divina Simena con su plan de alimentación. No te lo podés perder. Quédate ahí o te pego un pepinazo. Dale, queda.